Música Vamos a hacer un corte que se llama BUB y aquí estoy haciendo las divisiones Música Están mis tres divisiones, ahora voy a agarrar mi mecha guía Pueden agarrar lo que es de dos dedos Esta es la más importante porque esta base es nuestra guía Música Un medio que tenga igual Música 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 Y esto evita que, esto evita que se vean los tijerazos Música 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 Música